Comienzo a grabar la clase de día, así que íbamos a estudiar, como le decía yo, cómo analizar un algoritmo. Ya voy a compartir las slides que tengo aquí. Ok. ¿Todos ven las slides, cierto? Sí. Ya. ¿Y me podrían confirmar si me escuchan bien realmente? Sí, ¿se escucha bien? Ya, perfecto. Perfecto. Yo escuché el audio en YouTube del video pasado y no estaba muy bueno, entonces ahora lo reguleo un poco, así que ojalá que ahora se escuche mejor. Ya. Bueno. ¿Ya cuántos somos? 12. Podríamos ser 12 conmigo, deberían ser al menos 15 alumnos, pero bueno, esperamos que lleguen más. Y vamos a comenzar solamente. Ya. Bueno, la clase pasada dimos unos lineamientos generales acerca de lo que era el curso. Vimos varias cosas importantes en nuestro modelo de cómputo, que es muy importante porque cuando hablamos de que un algoritmo corre en un tiempo T sub n, eso tiene sentido solamente si especificamos cuál es nuestro modelo de cómputo, también cuáles son nuestras operaciones primitivas que estamos considerando en la estimación del tiempo. Y también si nuestro algoritmo es determinístico o no lo es, ¿cierto? Todo eso está en nuestro modelo de cómputo. ¿Bien? Eso ya quedó. Dijimos que íbamos a usar el modelo RAM. Así que ahora vamos a analizar un algoritmo en este modelo. ¿Bien? Ok. Recuerden que en la clase pasada quedamos en este problema. Tenemos un problema P, lo llamamos P, y era de encontrar el mínimo en una secuencia de n elementos que provienen de un universo totalmente ordenado, como los números enteros, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos una solución, el algoritmo A, que determina este mínimo. La entrada es el arreglo, un arreglo A también, desde 1 hasta n celdas. ¿Ya? Y la salida es el min, que es el elemento menor en A. Bueno. Entonces este algoritmo bien sencillo comienza asumiendo que el mínimo es la primera celda, el valor de la primera celda, A sub 1. Y luego con un for recorremos desde 2 hasta n. Y vamos comparando si el valor de la celda en i es menor que el mínimo. Si es así, es cualizamos el valor mínimo. Y continuamos nuestra iteración en el for hasta el final. Ya. Eso nos asegura que la variable min tiene el mínimo absoluto en todo el arreglo A. A ver si se está entendiendo. ¿Qué pasa si tengo 3 mínimos, 3 valores mínimos iguales? ¿Con cuál se queda? Dado ese algoritmo que está ahí. Si me responda algo, por favor. ¿Con el primero? Bien, con el primero, ¿cierto? Porque estoy partiendo de izquierda a derecha. Y solamente actualizo el valor mínimo si encuentro uno menor que el menor que ya tengo en este momento. Y si hay 3 iguales, encuentro el primero y los dos siguientes, ninguno de los dos siguientes es menor que el primero. Por tanto, no se actualiza, se queda solamente con el primero. ¿Ya? Ahora, si quisiera retornar también la posición, tendría que tener una segunda variable, que se yo, un J, ¿cierto? Para actualizar, guardar ahí el índice donde está el mínimo. Y también retornar el J también después, si que me lo pide. ¿Bien? Ok. ¿Profe? Sí, estoy emitiendo a unas compañeras que vienen llegando. ¿Y qué más? ¿Alguna duda? ¿Alguien dijo, profe? Profe, yo tengo una duda con la parte final del... Que dice, costo, te da... No logro entender cómo... ¿El costo? Sí. Sí, lo vamos a reposar de nuevo. ¿Ya? Bueno, primero, poniendo en contexto, ¿cierto? Toda la clase pasada dijimos que lo importante acá es, primero, definir cuáles son mis operaciones primitivas. ¿Ya? Yo dije aquí todas las comparaciones. Yo complique un poquito la cosa. Porque yo pude haber dicho mis operaciones primitivas. Y algo más sencillo. Es solamente las veces que los elementos de los valores de A son comparados. Y en ese caso entraría solamente el IF. Porque el FOR, la línea del FOR, no compara elementos de A. La línea del FOR compara el índice I. ¿Ya? Entonces, el IF es el que compara los elementos de A. Pero yo dije, vamos a usar todas las comparaciones que hay en este algoritmo. Y como el FOR hace comparaciones, porque el FOR aquí tiene una comparación implícita. Yo digo, I va desde 2 hasta que I es menor o igual a N. Por tanto, en cada iteración el FOR tiene que hacer una comparación. Para ver si es que entra en el ciclo o si terminó y sale. ¿Ya? Ahora, ¿cuántas veces se ejecuta esto? Primero, si consideramos solamente el FOR. Olvídense del IF y lo que está adentro. Considera solamente el FOR. Esto se hace, dije yo, N veces. Y le di la explicación que era por qué. Porque comparamos. Cuando I vale 2, compara y entra. Después I vale 3, compara y entra. Después I vale 4, compara y entra. I vale N, compara y entra. Ahí ya tiene N-1. Después I vale N más 1, compara y sale. Por tanto, hay N comparaciones en la línea del FOR. ¿Ya? ¿Se entendió ahí esa parte? Bien. Sí, se entendió. No, somos que sí. ¿Ok? Acá llega otro compañero. Ya. Ya. Repito, repito algo. Algo que dije al inicio, antes de continuar. Por favor, tomen apuntes. Tomen apuntes porque sus apuntes son valiosos para sus evaluaciones. ¿Ya? No voy a evaluar los apuntes. Sino que cuando tengamos control, ustedes pueden usar sus apuntes sin ningún problema. ¿Ya? Cuando hay controles, cuando hay pruebas, no está permitido que usen en internet. ¿Ya? O sea, que anden buscando páginas, si se encuentran ejercicios similares. No, no es la idea. La idea es que con las clases que estamos haciendo y con sus apuntes, ustedes pueden complementar ahí. Si necesitan algo, ustedes pueden utilizarlo. Pueden tener un cuaderno y consultar su cuaderno. No hay ningún problema. ¿Ya? Así que tomen sus apuntes porque, como les dije, las de like no se las voy a pasar porque quiero provocar en ustedes que ustedes tomen apuntes. Va a estar el video en YouTube, por supuesto. Por supuesto, terminada la clase, vamos a subir el video a YouTube para que puedan ustedes volver a consultar ahí si tienen más dudas. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? No. Bien. Con uno que me diga que no me basta, ¿cierto? Ahora, tenemos las comparaciones del for y son n, ¿cierto? Desde igual 2 hasta que i vale n más 1 y sale el ciclo. Ahora, el if, ¿cuántas veces se compara? Ahora, obviamente se compara todas las veces que entra en el for. Y en el for entra n menos 1 veces, porque entra para igual 2, 3, 4, hasta igual n. Es decir, n menos 1 veces entra en el for. Por tanto, hay n menos 1 comparaciones, ¿ya? Porque entra n menos 1 veces en el ciclo, ¿cierto? Por tanto, si sumamos n más n menos 1, tenemos el tiempo del algoritmo, ¿cierto? En realidad, decimos tiempo, pero en realidad son la cantidad de operaciones primitivas. ¿Y por qué decimos que es tiempo? ¿Por qué? Porque la operación primitiva, la cantidad de operaciones primitivas que se realizan, las que son de interés para mi problema, son directamente proporcional al tiempo real de ejecución del algoritmo, ¿bien? Entonces, así determinamos el tiempo. Esta es una estimación a priori. Recuerden el modelito, el gráfico, que nosotros hacemos un estudio teórico a priori, que es el que estamos haciendo, y después vendrá una implementación en algún lenguaje de programación, se hará el experimento y se hará un estudio a posteriori, ¿ya? Que es lo que en este curso se van a pedir en las tareas, por ejemplo. ¿Bien? Ok. Entonces tenemos que el tiempo es 2n-1. Y ese 2n-1 es el valor exacto. La cantidad de operaciones primitivas exactas que realiza el algoritmo son 2n-1. Ahora se puede escribir, y se suele escribir, de otra manera, de forma asintótica. Y decimos, por ejemplo, yo sé que 2n-1 es menor que 2n. Por tanto, 2n es una cota superior para 2n-1. Y 2n es típicamente una constante por n, por la constante mayor que cero. ¿Ya? Y decimos en este caso, cuando se escribe de esta forma, que el tiempo del algoritmo A es del orden de n, ¿ya? O simplemente t de n es igual a o de n, asumiendo que A es el algoritmo que es conocido, para no estarlo anotando cada rato. ¿Ya? Si yo tengo un solo algoritmo, entonces omito el A. ¿Para qué lo voy a poner si hay un solo algoritmo? En realidad esto es T, A, P. Lo vamos a ver muy ligerito. Porque P también es el problema. Pero si tengo un solo problema y hay un solo algoritmo, omito eso para hacer más sencillo la anotación. ¿Bien? ¿Alguien entiende qué significa o grande de n o orden de n? ¿Que me podría dar una opinión, un comentario general solamente? Que va creciendo a medida de n, como una función n. Va creciendo. Mientras más agrandando el problema. Ya. Esto, bien, va por ahí. Esto está diciendo que la función t de n crece tan rápido como crece la función lineal. ¿Ya? La función igual x, ¿cierto? En este caso igual n. ¿Ya? Crece tan rápido como eso. Entonces, es de ese orden. Eso estamos diciendo. Orden asintótico. Bien. Lo vamos a estudiar en detalle en la clase que viene. Pero ahora sigamos con este análisis que estamos haciendo. Ok. Bien. Siempre partimos con un problema. Por tanto, vamos a decir lo siguiente. CAP es un problema bien definido en nuestro modelo de cómputo. ¿Cierto? Bien definido en nuestro modelo de cómputo. O sea, las reglas claras. ¿Cierto? ¿Cuál es la... ¿Qué es lo que es una entrada válida? ¿Qué es lo que es una salida válida? Para que si me vienen ustedes con una solución, un algoritmo, y yo diga si el algoritmo es correcto o no es correcto. ¿Ya? Bien definido. Como en el slide anterior, dijimos que P era el contrario del elemento menor de un arreglo de enteros A1N. Eso está bien definido porque no hay ninguna otra interpretación para designar cuál es el menor de un conjunto. ¿Cierto? Menor de un conjunto es el que cumple la relación de orden menor que. ¿Cierto? Y le gana a todos. Bien. Entonces definimos aquí, aquí viene la primera definición, D sub P de N como al conjunto, o el conjunto en realidad, de todas las posibles entradas de tamaño en el problema P. ¿Ya? Tengo el problema P, y P, hay entradas al problema, en este caso van a ser las entradas a los algoritmos, ¿cierto? A las distintas soluciones. Entonces si yo doy un N cualquiera, por ejemplo 12 como está ahí, yo puedo tener una entrada de tamaño 12. Por ejemplo, si N es bien chiquitito, y estamos en este problema de encontrar los mínimos para un arreglo de enteros, si N vale 2, y yo digo, ¿cuánto de sus...? Si alguien me puede dar una entrada de tamaño 2, ¿cuál sería, por ejemplo? Un ejemplo, un ejemplo de entrada de tamaño 2. Les pregunto a ustedes, que alguien me dé un ejemplo de una entrada a este problema, cuando N vale 2. Cualquiera. Un arreglo con los números del 1 al 2. Más fuerte, por favor, no me escucho. Un arreglo con los números del 1 al 2. 1 y 2. Ya, ya. Sí. El arreglo va a estar siempre, ¿cierto? Ahora, si de una entrada de tamaño 2, un arreglo cualquiera con dos elementos, por ejemplo, el 5 y el 20. ¿Ya? Eso es un ejemplo. Un ejemplo de una entrada de tamaño 2. Ahora, si entendemos esto, y estamos en este mismo problema, no lo vamos a cambiar, el de encontrar el elemento menor, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale el tamaño de este conjunto? De su P de 12, por ejemplo. Eso significa el tamaño. ¿Perdón? ¿Cuánto vale? 12. O sea, 13 es el que consideramos 0. ¿Por qué vale 13? ¿Por qué va de 0 a 12? ¿Qué es lo que va de 0 a 12? ¿Usted dice un arreglo? El arreglo. El arreglo va a ser de tamaño. El tamaño del arreglo, pero yo no estoy preguntando por el tamaño. ¿Estoy preguntando por el tamaño de 12? ¿Es 12 o no? ¿La suma de todos los números está 12 o no? Tampoco la suma de todos los números, sino que... Infinito. ¿Perdón? Infinito. ¿De a quién dijo infinito? Eso. La combinación. ¿De Gabriel? La combinación de... No. Yo, Simón. Simón, ya. ¿Por qué infinito? Porque son el conjunto de todas las posibles entradas y hay infinitos números. Muy bien, muy bien. Claro. ¿Por qué? Porque los enteros es un conjunto infinito. Y si yo quiero una entrada de tamaño 12, puedo tener los números del 1 al 12, por ejemplo. Otro pueden ser los números del 2 al 13. Otro los números del 4 al 14. O cualquier... O números impares, o números pares. Hay infinidad de combinaciones. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el universo, en este caso, es infinito. Ahora, si el universo fuese infinito, esta cosa cambia. Porque si mi universo, yo le digo, son las vocales. Las 5 vocales. Y yo estoy tomando 12 vocales de las 5. ¿Ya? Y hay que ordenarlas, ¿cierto? Hay que encontrar la menor. La menor, si es que está la A, va a ser la A. Aunque hayan varias A. Entonces, ahí ya no hay infinitas entradas. Sino que es una combinatoria, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Entonces, DP de 12 es infinito. ¿Por qué? Porque hay infinitas posibilidades para un arreglo de tamaño 12 que sea de enteros. ¿Bien? Ok. Ahora, llamaremos instancia con una I a una entrada de su PDN, ¿cierto? A una entrada específica de tamaño 12, como la primera que me dieron, por ejemplo, de tamaño 2, que eran los elementos 1 y 2. O lo del 5 y el 20, dijimos, ¿ya? Y vamos a definir T A, este T de tiempo ya, A del algoritmo A, P del problema P y I de la instancia, como el número de operaciones relevantes o primitivas que realiza el algoritmo A para la entrada I. ¿Bien? Ahora, si lo leyeron, ahora con la clase debería ir aclarándose muchas cosas que quedaron ahí. Yo sé que está en inglés, yo sé que a veces es un poco difícil, por muchos términos matemáticos, pero el curso no es tanto así, ¿ya? Al principio cuesta un poquito, pero hay que dar esta base. Así que, y el que no la ha leído va a tener que leerlo. Ya son solamente, es una página y media solamente, así que fuérzense, traten de leerlo. Y con esta presentación deberían salir todas las dudas. Entonces definimos T A sub P, perdón, T A coma P de I como el número de operaciones relevantes o primitivas que realiza el algoritmo. Enrolla el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos que T A coma P de N es igual a 2N menos 1, ¿cierto? Porque así lo decimos delante, que valía 2N menos 1, ¿ya? La cantidad exacta de operaciones primitivas relevantes, ¿ya? O simplemente hicimos asintóticamente de C por N, ¿cierto? Una constante sobreentendiendo quién es A y quién es P. Ahí ya omitimos y hay A coma P, porque tenemos un solo problema en solo algoritmo, ¿ya? Ok. Ahora, esta pregunta también es importante para ustedes. ¿Qué hace que nuestro valor T de N tenga sentido? ¿Qué quiero decir con eso? Que tengamos la seguridad, que nuestro cálculo, en este caso para este problema y este algoritmo, que 2N menos 1, sea siempre consistente. ¿En qué se basa? ¿En qué se afirma esto? ¿Qué tiene que cumplirse para que esto tenga sentido, para que esto sea válido siempre? ¿Alguien me podría dar una opinión, una respuesta a esto? ¿Qué tanto en el mejor como en el peor caso sea igual? Ya. No necesariamente en eso, porque muchas veces algoritmos no tienen el peor caso igual al mejor caso. En este caso, para este problema, sí. Justamente el peor caso igual al mejor caso, porque hay que recorrer el arreglo desde el inicio al final. En ambos casos se hace lo mismo. Pero no es esa la respuesta que hace que esto tenga sentido. Es otra cosa, y lo dijimos en la clase pasada. Es con una propiedad del algoritmo. ¿Qué tiene que cumplir el algoritmo para que esto tenga sentido siempre? ¿La cota inferior o no? ¿La cota inferior de qué? ¿Del algoritmo? Generalmente al algoritmo no le calculamos cota inferior. Generalmente al algoritmo le calculamos la cota superior. Y la cota inferior a veces se entrega como diciendo, mire, mi algoritmo puede ser muy bueno. Y se demora esto. Ese se llama el mejor caso. Lo vamos a ver ahora. Pero generalmente la cota inferior no va relacionada con el algoritmo. Siempre nos ponemos en el peor caso. Pero, mire, lo que yo quiero decirles es que este valor, t sub n igual 2 n menos 1, tiene sentido solo si nuestro algoritmo es determinístico. Si mi algoritmo hace siempre lo mismo. Para la misma entrada, hace la misma cantidad de operaciones y se obtiene el mismo resultado de salida. Si no, no tendría sentido. Por eso hay tipos de algoritmos, lo vimos en la clase pasada, que no son determinísticos. Algoritmos aleatorizados, por ejemplo, probabilísticos, que se yo, algoritmos los llamados evolutivos, no son determinísticos. Y ellos tienen otro modelo de comparación. Entonces, aquí solamente tiene sentido si mi algoritmo es determinístico. Esto era para que veamos que todo lo que vamos viendo en las clases anteriores toma sentido. Ahora, mire, vamos a graficar. En el eje X tenemos n. Este gráfico se entiende más cuando se hace despacito. Pero acá no puedo porque no tengo pizarro. Así que lo puse todo junto. Tenemos n en el eje X y tenemos en el eje Y el valor del tiempo, el tn de a. Es decir, la cantidad de operaciones relevantes. Y miren, por ejemplo, aquí yo marqué el 12. Recuerdan que para 12 dijimos en esta pregunta que está acá arriba, que está aquí, que esto era infinito. ¿Cierto? El DPE, la cantidad de instancias de entrada. Por tanto, si hay infinitas combinaciones para 12 como entrada, entonces lo más probable es que yo tenga muchas o infinitas resultados. No sé, ¿ya? Puede que no sean infinitos. Puede que las entradas sí sean infinitas, pero el resultado siempre sea uno solo posible. Y si es uno solo posible, o una sola operación posible, una sola operación primitiva, entonces no va a ser infinito. Pero generalmente, para distintas entradas de tamaño 12, hay distintas valores o cantidad de operaciones que se realizan. Distintos tdn. Para una instancia hay un tdn, por ejemplo, el que está aquí, el más bajo de todos, qué sé yo. Para otra instancia va a haber otro por acá, para otra instancia otro por allá y así. ¿Ya? Ahora, si tomo otro n, 27, también van a haber muchos valores de tdn para distintos valores de un arreglo de 27 enteros. ¿Ya? Para distintos valores. Es posible. ¿Ya? En este problema tal vez no se nota tanto, porque el procedimiento es muy, el problema es muy pequeño, el algoritmo. Pero en algoritmos más grandes se nota una mayor amplitud, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando n vale muy, muy grande? También, pues. También hay distintos valores de tdn para distintos n. Generalmente, a medida que n va creciendo, y yo digo, sería ilógico pensar que mi algoritmo tome menos tiempo para entradas más grandes, debería ser un algoritmo muy especial. ¿Ya? Más grande, el valor de tdn también va a ser más grande. ¿Ya? Entonces, aquí, lo importante, mire, yo marqué tres curvas acá. Una que unimos todos los mínimos, una que unimos todos los promedios, el promedio de los valores de salida, y una donde unimos todos los máximos. Yo les pregunto a ustedes, ¿Qué nombre recibe esta función que une los máximos? Para los tdn. ¿Qué está queriendo? ¿Cómo se llama esa función? ¿Qué nombre recibe? En términos de análisis de algoritmo. ¿En el? No, no, no necesariamente, porque acá ni siquiera sabemos la forma de la función. ¿Ya? ¿Cota superior? Bien, cota superior, por ahí va. Esto es la función de peor caso, porque este es el peor caso posible, el máximo. El máximo tiempo es el peor caso posible de mi algoritmo, ¿cierto? Esta función se llama función de peor caso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llama esta función de los mínimos? Si esta es la de peor caso, esta que toma los mínimos, el mejor, ¿cierto? El mejor caso posible de mi algoritmo. La función de mejor caso, que generalmente nunca se entrega, o se entrega solamente como un comentario, porque lo que importa es el peor caso. A veces también es muy importante, esta de acá, que une los promedios, que es el caso promedio. Mi algoritmo en el caso promedio demora tanto. Por ejemplo, ¿quién sabe cuál es el mejor caso para Quixor, y también el caso promedio, y el peor caso para el algoritmo Quixor? En el modelo, obviamente en nuestro mismo modelo cómputo, como están todos los libros, y donde las operaciones primitivas son comparar los elementos entre sí. Siempre los algoritmos de ordenamiento se entregan de esa forma, comparar los elementos entre sí. ¿Cuál es el peor caso, el caso promedio, y el mejor caso para Quixor? El peor es orden n cuadrado, creo. Ya, en el peor caso sí, es orden n cuadrado. Quixor es cuadrático, ¿cierto? Y en el caso promedio, y en el mejor caso, en el caso promedio, seguro que es n los n. n los n es el óptimo, pero Quixor generalmente toma n los n. En la práctica, Quixor toma n los n. Y por eso uno lo agrega un más osado, porque en la práctica se comporta bien, aunque siempre hay un peor caso donde Quixor anda mal. Ahora, el MergerSort, por ejemplo, es asintóticamente, en términos teóricos, por supuesto, es mejor que Quixor. ¿Por qué? Porque en el peor caso, el MergerSort también toma n los n, que es el óptimo para el problema de ordenamiento. ¿Ya? Ahora, el problema de MergerSort es que la práctica no es tan rápida como el Quixor. ¿Por qué? Porque le digo, este es un análisis a priori. No quiere decir que para todo experimento que se ejecute, si yo tengo un algoritmo que teóricamente es mejor, un algoritmo A que es mejor que el algoritmo B, entonces los experimentos A siempre va a ser mejor que el algoritmo B. Y de hecho puede ser que el algoritmo B en promedio sea mejor que el algoritmo A, aunque asintóticamente el análisis teórico me diga lo contrario. ¿Ya? Ok. Ahora, por supuesto, de estas tres curvas, ¿cuál es de ellas la más importante para el análisis del algoritmo? La roja. Cierto. La de peor caso, ¿cierto? Yo quiero saber cómo se comporta el algoritmo en el peor caso posible. Aunque hay algoritmos que, por ejemplo, en el peor caso se comportan muy mal. Pero la probabilidad de caer en el peor caso es casi, es prácticamente improbable. ¿Ya? Es prácticamente improbable. Y, o cuando estoy muy cerca de mi peor caso, mi algoritmo se comporta mejor que todos los demás. Obviamente, si yo tengo esa situación, yo prefiero ese algoritmo porque es muy difícil que vaya a caer en ese peor caso. Y si estoy cerca de ese peor caso, voy a ser mejor que cualquiera otro de los algoritmos. ¿Ya? Es un comentario. Ok. Entonces, lo más importante es la de los máximos, ¿cierto? Que se llama conocida como función de peor caso o el trabajo del algoritmo A. A veces en algunos libros la van a encontrar como trabajo. ¿Cuál es el trabajo del algoritmo? Están preguntando o se están refiriendo a la función de peor caso. Y por eso lleva una W. Y la W, algunos dicen, significa work, trabajo, o significa worst, de peor. ¿Ya? Es lo mismo. Nosotros lo vamos a decir de función de peor caso. Y la función de peor caso se define así. ¿Cómo el máximo valor de T sub A P de I para toda instancia posible de tamaño N? ¿Ya? El valor máximo. Y ese, por ejemplo, aquí está para 12, vale ese punto que está ahí. Para 27, acá está el máximo. Para 10 elevado a no sé cuánto, acá está el máximo. ¿Ya? Ok. Entonces tenemos la función de peor caso. Ahora, vamos a hablar de la complejidad del problema y del algoritmo. Mire, del gráfico anterior teníamos tres curvas que llamamos importantes para nosotros, ¿cierto? La función de peor caso, la función de caso promedio, la función de mejor caso, o la función de máximos, de promedios y de mínimos. ¿Ya? Acá en negrito está la de peor caso porque la más importante se llama así, o de trabajo, ¿cierto? Generalmente la función de mejor caso se denota como de A, P, de N, de best, lo mejor, o la de caso promedio de average, ¿cierto? Del promedio. Ahora, esto es importante, bueno, en realidad todo lo que digo es importante, así que digo siempre es importante. cuando estudiamos el problema modelado, en este caso cuando estudiamos P, no estamos estudiando el algoritmo, estamos estudiando el problema, deseamos, y aquí lo que dijo una de sus compañeras es hablar un poco de lo mejor caso posible, lo voy a explicar, pero deseamos determinar una función que acote inferiormente el peor caso para el problema, ¿ya? o una aproximación asintótica bien ajustada, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero una función que en el peor caso posible me diga qué es lo mejor que se puede hacer, ¿se entiende? Es el mejor caso del peor caso, como algo así, ¿ya? Porque yo quiero que, por ejemplo, a ver, yo quiero asegurar un umbral para mi problema, que yo sé que esta línea de acá, ninguna solución puede estar debajo de esta línea en su peor caso, ¿ya? Su tiempo siempre tiene que estar de aquí para arriba, ¿ya? Entonces, yo aseguro este umbral y esto se llama cota inferior, y la cota inferior se determina encontrando qué es lo mejor que se puede hacer en el peor caso, ¿ya? Esa es la cota inferior para el problema. Ahora, una vez teniendo esa cota inferior al problema, yo tengo varias soluciones hacia arriba, varias líneas de varios algoritmos, y todas están por arriba, ¿ya? Entonces, ahora yo quiero saber cuál es el peor caso de cada una de esas, ¿ya? Y por eso dice acá, cuando estudiamos un algoritmo A que resuelve el problema P, yo dije varias líneas, varios algoritmos, supongamos que tenemos un solo algoritmo, deseamos determinar una función que acote superiormente el peor caso para A, ¿ya? O una aproximación asintótica bien ajustada, ¿ya? Porque lo que nos importa es lo que pasa cuando N es grande, cuando N es pequeño, yo le decía en la clase pasada, un problema se resuelve fácilmente, yo no necesito de una gran técnica para resolver algo rápido cuando N es pequeño, pero el problema ¿qué pasa? Si estoy trabajando con Big Data, como en la tendencia desde varios años hasta ahora en que los problemas grandes son todos relacionados con Big Data, son muchos datos, ¿ya? Entonces yo ahí sí necesito un buen análisis asintótico que me asegure una buena complejidad de mi algoritmo, entonces yo determino cómo se comporta mi algoritmo en el peor caso y ahí lo comparo con la cuota inferior al problema que habíamos dicho, ¿cierto? Que estaba acá abajo y digo si estoy muy lejos de esa cuota inferior o estoy cerquita o estoy ahí mismo. Los algoritmos óptimos son los que se ajustan a esa cuota inferior al problema, ¿ya? Como el Mergersoft que le decíamos que se muera en los genes para ordenar en elementos. El problema de Mergersoft es que después o sea, para operar necesita memoria adicional, no opera in place. ¿Recuerden que lo dijimos la semana pasada o no? ¿Creo que no lo operamos in place? No, parece que ahora lo vamos a decir. Ahora lo vamos a decir, no se lo puedo. De hecho, viene más adelante. Ok. Ya, vamos a nombrar el comportamiento asintótico, lo que yo les decía. Por ejemplo, la línea roja es nuestra función de peor caso para nuestro problema, para nuestro algoritmo, perdón. Para nuestro algoritmo para resolver nuestro problema. Y a veces la línea roja es difícil de expresarla matemáticamente, es muy complicada. ¿Ya? Pero hay otras funciones que acotan a esta línea roja, por ejemplo, FDN. ¿Ya? FDN la acota superiormente y GDN la acota inferiormente. ¿Ya? Ya. Entonces, en ese caso, conviene expresar WDN si quiere una cota superior, la expreso como FDN. Y si quiere una cota inferior, la expreso como GDN. ¿Ya? Y si ahora GDN y FDN son proporcionales, quiere decir que difieren solamente en una constante, entonces vamos a decir que W se acota tanto inferiormente como superiormente por la misma función. Y eso se llama TIDADN. Lo vamos a ver en la próxima clase. Pero lo que quiero ahora expresar es lo siguiente. Es que acá no importa lo que pasa cuando N es pequeño. Acá el peor caso puede inclusive ser mejor que la otra dos. ¿Ya? No importa lo que pasa acá. Pero a partir de un N que es significativamente grande siempre, eso significa mayor, 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 significa muy grande. Cuando N es muy grande, es decir, mayor que un N' entonces yo quiero que mi función siempre esté acotada por otra función. ¿Qué dice acá? Podemos aproximar W en base a otras funciones conocidas. Suponga que la expresión matemática de W nuevamente es compleja como yo le decía. Pero asintóticamente acotada por una función sencilla y bien conocida. Entonces se puede aproximar W a dicha función. Es decir, yo voy a expresar mi algoritmo en términos de mi peor caso no en cuanto al análisis que hice, al análisis exacto que hice. ¿Ya? Por ejemplo yo no voy a decir que se demora acá 2N-1. a pesar de que esto es sencillo. Pero puede que me dé algo con raíz en logaritmo y me dé una expresión matemática muy grande y sea complicada. Entonces yo ahí mejor voy a buscar una función más sencilla. Un ejemplo. Supongan que yo determino que el peor caso de un algoritmo es 17 tercios N cuadrado menos raíz de 131N más 5.324. ¿Ya? Por otro lado yo tengo FDN que es 50N cuadrado y tengo otra función GDN que es 2N cuadrado. ¿Ya? Por tanto yo sé que 50N cuadrado va a ser siempre más grande que W a partir de un N grande. ¿Ya? Ya no es cuando N vale 1 tal vez va a perder sino que cuando N vale 1 esto vale 50 pero W para N igual 1 aquí ya tengo 5300 entonces es mucho más grande el W para N pequeñito tal vez va a pasar algo como acá va a haber un desorden pero a partir de un cierto N 50N cuadrado es mucho más rápido que esta suma que está acá ya que este polinomio que tenemos acá ¿Ya? y a la vez tengo que 2N cuadrado es más pequeño que W por eso acá está G de N que asintóticamente es más pequeño que W y F de N asintóticamente es más grande que W ¿Ya? Nosotros podemos decir que en términos asintóticos W va a ser muy cercano a N cuadrado de hecho las tres que están acá van a ser muy cercanas a N cuadrado por tanto las tres son ajustadas y yo puedo usar N cuadrado tanto como mi cota superior como mi cota inferior en este caso ¿Ya? Puede que yo no tenga un G de N solamente tenga F de N entonces yo digo ok tengo una cota superior asintóticamente ajustada y una función sencilla voy a usar esa o puede que sea el caso inverso no tengo F de N y tengo G de N una función sencilla que una cota inferior a mi problema a mi algoritmo si yo quisiera eso por ejemplo pero rara vez yo voy a querer una cota inferior a mi algoritmo recordemos que lo que queremos siempre es una cota inferior en el peor caso en este caso me sirve F de N ¿Ya? Entonces lo que yo le digo que a veces no importan expresiones estas sumas de términos no importa el detalle de todos ellos sino que lo que importa es conservar el término dominante en este caso aquí es N cuadrado ese es el término dominante ¿Ya? porque 17 tercios es una contante ¿Ya? y estas cosas de acá son este es una contante solo y este es una contante por N entonces esto de acá es siempre más pequeño que el término dominante ¿Ya? por tanto yo lo puedo decir simplemente que mi trabajo mi peor caso es del orden N cuadrado o es N cuadrado asintóticamente ¿Bien? ok supongamos el problema de ordenamiento CAP el problema de ordenar crecientemente una secuencia de elementos ya tenemos a 1 hasta a su N provenientes de un universo que establece un orden total ¿Ya? ¿Qué significa un orden total? un universo que establece un orden total ¿Ya? ¿Estuvieron matemáticas discretas? ¿Vieron eso? ¿Qué significa que un conjunto respete un orden total establezca un orden total entre sus elementos? ¿Qué significa? Bueno un orden total un conjunto que establece un orden total significa que todos sus elementos se pueden comparar entre sí y determinar si dos elementos son iguales o si uno es menor que el otro si A menor que B o B es mayor que A o B es mayor que A bueno la cosa es que se puede establecer un orden total entre sus elementos yo puedo decir yo tengo un universo y yo puedo ordenar el universo aunque sea infinito pero yo lo puedo ordenar ¿Ya? por eso tiene sentido los problemas de encontrar el mínimo problemas de ordenamiento tienen que venir de un elemento de un conjunto totalmente ordenado no siempre trabajamos con números por ejemplo podemos trabajar con con stream y ordenar stream ¿Ya? y el orden se establece en base a una posición de cada carácter en un alfabeto en un alfabeto finito el alfabeto está ordenado desde uno hasta sigma sigma elemento entonces yo por ese orden yo puedo decir si un stream es más pequeño que otro o es igual o es mayor ¿Cierto? ese es un orden total ¿Ya? entonces el problema de ordenamiento ahora la salida a este problema es una permutación de la entrada ¿Ya? si tengo la entrada que es de a sub 1 hasta a sub n entonces la salida tiene que ser una permutación de a sub 1' a sub 2' hasta a sub n' ¿Ya? tal que y aquí está el orden total a sub 1' tiene que ser menor o igual que a sub 2' menor o igual que a sub 3' etc. hasta a sub n' ¿Ok? estos a sub n' son los valores de entrada por supuesto ¿Ya? entonces yo tengo el conjunto de entrada establezco el orden y doy la permutación ¿Cierto? que me da el orden que se me está pidiendo soluciona este problema por ejemplo si tenemos el algoritmo insertion insertion el algoritmo de inserción decimos que el input es toda instancia la instancia y es siempre a un arreglo de entero ¿Ya? hablemos de entero ahora para porque sabemos que los enteros son un universo ¿Cierto? una infinito pero establece un orden total entre sus elementos ¿Ya? entonces si tenemos un arreglo de entero la salida ¿Cierto? va a ser a ordenado crecientemente tal que a sub 1' sub 2' ¿Ya? noten que este lo que hicimos de aquí a acá el paso es este problema está a ver este problema está demasiado genérico todavía entonces lo que hicimos al llevarlo acá es traspasarlo totalmente a nuestro modelo de cómputo ¿Ya? entonces yo tengo aquí todas las cosas ya más acotadas cuáles son mis reglas la entrada viene en un arreglo ¿Cierto? yo quiero que todo esté así de esta forma expresada de una forma más sencilla más manejable ¿Ya? de hecho este no fue el primer paso el primer paso tal vez era ordenar cosas en el mundo eso es demasiado abstracto entonces hay que pasar hay que pasar por etapas en el modelo hasta llegar al modelo bien refinado ¿Cierto? hasta el problema bien refinado en el modelo eso es ya entonces ahora tengo mi problema bien acotado ¿Cuál es mi entrada? y el algoritmo tiene las siguientes características o sea los que conocen InsertionSort primero que el algoritmo InsertionSort opera in place es lo que les decía antes quiere decir que no necesita memoria adicional o mejor dicho solamente un número constante de elementos está almacenado fuera de la estructura de entrada ¿Ya? yo necesito un arreglo del mismo tamaño para poder implementar InsertionSort porque lo va insertando en el mismo arreglo ¿Ya? eso quiere decir que no necesita gran memoria adicional más que unas cuantas variables unos cuantos resultados parciales ¿Ya? acá la definición es que sea un número constante de los elementos de entrada estén almacenados fuera de la estructura de entrada ¿Ya? ahora InsertionSort tiene característica como que es muy eficiente para un n pequeño o cuando la entrada está semiordenada ¿Ya? y si la entrada está semiordenada InsertionSort trabaja mucho perdón muy poco y cuando n es pequeño en realidad anda muy bien respecto a otro algoritmo pero no nos interesa mucho cuando n es pequeño ya no interesa cuando n es grande ok este es el algoritmo InsertionSort entonces recibe el arreglo a y parte de 2 hasta n porque asume que la primera celda está ordenada ¿Cierto? y vamos a insertar una clave la clave es la celda actual eso lo marca el índice i partimos con el valor que está en a sub 2 y vamos a comparar desde a sub 1 hasta desde la anterior hasta llegar hasta a sub 1 y vamos a ir moviendo los elementos hacia la derecha para poder insertarlo entonces j toma el valor i-1 i-1 y digo mientras j sea mayor que 0 ¿Cierto? y el valor que está en j es mayor que la clave que quiero insertar eso quiere decir que hay que mover este valor porque es más grande que el que yo quiero insertar por tanto lo tengo que mover a la derecha y entonces hago un corrimiento a la derecha decremento j y cuando salgo de esto ¿Cierto? entonces voy a insertar mi clave justo en el elemento justo a la derecha de j que es el elemento la posición en a donde ya hay que ir el elemento ¿Ya? a ver analicemos un poquito quiero que quede claro esto porque vamos a comparar a ver quiero hacer una traza a ver por ejemplo yo tenía esto que está aquí para que entendamos bien el algoritmo ya supongan supongan que tenemos esta entrada en un algoritmo de 5 elementos solamente 12 13 7 14 5 ok necesito un poquito de agüita me dan un segundo solamente tengo un corte entonces tenemos ese algoritmo de entrada ¿Cierto? son 5 elementos por tanto n vale 5 ¿Cierto? los valores de i ¿Cierto? yo lo estaba haciendo un delante acá el algoritmo es que i parte de 2 y vamos vamos a hacer algo ¿Ok? Ya entonces voy a marcar aquí a con su índice es es la los índices del arreglo entonces parte del algoritmo dice la clave insertar es a sub i como i vale 2 la clave insertar es el 3 yo voy a insertar el valor 3 ese número quiero insertarlo yo tengo que el 12 por si se lo está ordenado y ahora yo estoy considerando el 2 estas dos posiciones aquí tiene que quedar ordenado ahora entonces j vale i menos 1 en este caso 1 ¿Cierto? y comienza a iterar j mayor que 0 y a su vez a sub j será mayor que el aquí está preguntando acá a sub j será mayor que el aquí en este caso a sub 2 vale 3 y 3 perdón j vale 1 y a sub 1 es 12 y 12 es mayor que 3 que 3 correcto 12 es mayor que 3 entonces va a entrar y va a copiar en en j más 1 lo que está en j es decir si j vale 1 este 12 lo va a copiar aquí ¿ya? y va a quedar así ¿ya? va a quedar así entonces ahora j vale 0 va arriba se sale porque j vale 0 y dice a sub j más 1 en este caso si j vale 0 a sub 1 es igual a la aquí de aquí vale 3 entonces la sub 1 deja el 3 perdón me copié me enrodo perdón j vale 0 dice 0 más 1 es 1 aquí deja la aquí que vale 3 ahí sí ¿ya? entonces deja 3 y 12 ordenado ¿ya? y después hará parte con la aquí que vale 7 ¿cierto? la aquí vale 7 j vale i menos perdón i valía 3 ¿cierto? la aquí es a sub 3 que es 7 ahora j vale i menos 1 que es 2 y entra pregunta este 7 perdón este 12 estoy preguntando a sub j porque j vale 2 ¿es mayor que mi ki? mi ki es 7 sí es mayor que mi ki entonces entre y este valor cópialo aquí y decremente j j vale 1 ahora dice el valor que está en a sub 1 que es 3 ¿es mayor que mi ki? no no es mayor que mi ki entonces se sale j queda en 1 y pongan en a sub 2 en este caso porque j vale 1 el valor de la ki y la ki vale 7 y entonces ahora quedaron 3, 7 y 12 en orden ¿ya? 3, 7 y 12 en orden vuelve arriba del for ahora y vale 4 ¿cierto? la ki es a sub 4 en este caso es 14 ¿cierto? j vale i menos 1 que es 3 y pregunta mientras i mayor que 0 y a sub 3 ¿es mayor que la ki? 12 ¿es mayor que 14? no no es mayor que 14 se sale y hace a sub j más 1 es decir a sub 4 igual a la ki que es 14 o sea 14 igual a 14 ¿ya? es como que sobreescribe el mismo valor y queda por supuesto esto ordenado y pasa a la última iteración donde i vale 5 ¿cierto? mi ki vale 5 también eso vale a sub 5 a sub 5 que está acá ¿ya? y j vale 4 ¿cierto? y pregunta a sub 4 ¿es mayor que la ki? si es mayor que la ki entonces este valor cópialo allá y decremente j a sub 3 ¿es mayor que la ki? si 3 12 ¿es mayor que 5? entonces te cópialo acá decremente j a sub 2 ¿es mayor que 5? que la ki si entonces este córralo a la derecha y decremente j en 1 pregunta a sub 1 ¿es mayor que la ki que vale 5? no en este caso no y se sale j queda en 1 entonces a sub j más 1 a sub 2 aquí tiene que quedarle aquí que vale 5 ¿ya? y por supuesto quedó el arreglo totalmente ordenado ¿ya? eso es para que veamos que generalmente no vamos a hacer esto pero es para que veamos que vamos a trabajar siempre con algoritmos correctos ¿ya? eso es lo que yo quisiera y siempre trabajemos con algoritmos correctos ¿ya? y ver cómo trabaja en search recuerden que en search recuerden que en el caso del 14 cuando el 14 y acá estaba el 12 no hizo casi nada no entró al while por tanto este trabaja bien cuando no entra al while quiere decir que el 14 el elemento la ki que es el elemento insertar es mayor que todos los elementos que hay ya ordenados en la parte izquierda del arreglo que está ordenada ¿ya? entonces trabaja muy bien ahora pregunta ¿de qué depende el tiempo de ejecución de este algoritmo? de la entrada ¿cierto? de la entrada ¿cómo está la entrada? ¿cierto? de la entrada del tamaño de la entrada y de cómo está el elemento ordenado en la entrada ¿cierto? eso es de todo lo que depende de este algoritmo y esto es una pregunta de repaso ¿qué análisis teórico podemos hacer para tener una idea de cuál es el tiempo de ejecución de A? lo hemos hablado la clase pasada y también ahora ¿qué análisis teórico hay que hacer de este algoritmo? ¿hay que determinar qué cosa? el peor caso el peor caso necesitamos determinar cuál es la función de peor caso ¿ya? ok y aquí esto está arrastrado como en un párrafo dice así para que quede más claro lo que deseamos es una buena cota superior para el algoritmo ¿ya? es decir queremos determinar el T de N que es el número de operaciones relevantes o primitivas ¿cierto? que ejecuta el algoritmo A para una instancia cualquiera de tamaño N lo que nos da una relación directa con el tiempo de ejecución de A en el peor caso posible ¿ya? bien ahora nuevamente si tenemos InsertionSort analicemos InsertionSort ¿ya? cuántas operaciones ejecuta cuántas operaciones primitivas tiene que ejecutar InsertionSort vamos a decir que las operaciones primitivas para no cambiar lo que dijimos antes con el problema anterior van a ser todas las comparaciones que realizamos ¿ya? generalmente un problema de ordenamiento basta comparar determinar las veces que se comparan los elementos de A entre sí ¿ya? generalmente los análisis entregan con eso suficiente ¿ya? pero lo vamos a extender un poquito para hacer un ejercicio entonces vamos a considerar todas las comparaciones que se hacen acá por tanto lo que está en azul son las únicas dos líneas donde se hacen comparaciones ¿ya? todo lo demás es asignación todos tienen A igual a B por decirlo así o X igual a I una asignación directa pero acá aparte de un incremento hay una comparación implícita ¿cierto? debe comparar el valor de I si es menor o igual que N para entrar en el ciclo for acá hay una comparación doble ¿ya? por tanto acá hay una sola comparación pero acá hay doble comparación se compara si primero primero si J es mayor que cero solo si J es mayor que cero va a comparar la segunda así opera el AN en todos los sistemas operativos ¿ya? no se ejecutan las dos comparaciones y ve si las dos son verdaderas ¿ya? va ejecutando de izquierda a derecha si esto es verdadero entonces evalúo lo segundo y si esto es verdadero entonces entra al ciclo white ¿ya? pero si esto es falso inmediatamente sale el ciclo white por tanto acá a veces se va a ejecutar una sola que es la primera y va a salir cuando J llega a cero y otras veces se van a ejecutar ambas ¿por qué? porque J no está en cero y tiene que compararse a su J es mayor que la aquí ¿ya? ahora queremos nosotros determinar el número exactos exactos en los tres casos ¿ya? en el mejor caso del algoritmo en el caso promedio y en el peor caso que es lo más importante ¿ya? y vamos a hacerlo con los tres a forma de ejercicio ¿ya? entonces si la operación es primitiva son el número de comparaciones totales que se ejecutan en el algoritmo lo que acabamos de decir estudiamos el mejor caso primero que es lo más sencillo ya el mejor caso dijimos que de insertion es cuando el algoritmo A ya está ordenado por tanto no hay que hacer corrimientos porque el aquí el aquí que voy tomando que viene de la derecha siempre es mayor que todo lo que está a la izquierda ¿ya? por tanto esto que está acá nunca se cumple A sub J nunca va a ser mayor que el aquí porque el aquí que viene llegando es justamente el mayor del subarreglo ordenado que está a la izquierda ¿bien? entonces es el mejor caso posible entonces aquí decimos que analicemos lo del for el for tiene una comparación mientras que el while tiene un and con dos comparaciones que siempre se evalúan en el mejor caso siempre se evalúan ¿por qué? porque en el mejor caso nunca J va a estar en cero ¿ya? porque si está en cero quiere decir que tuve que hacer corrimiento J tuvo que ir a la izquierda para correr y va a la izquierda para correr nunca se decrementó J acá porque nunca entró el while por tanto J nunca vale cero por tanto siempre se evalúan estas dos condiciones en el mejor caso ¿ya? la línea del for que está aquí se ejecuta exactamente n veces por el mismo motivo del problema del mínimo que vimos al inicio ¿ya? cuando I vale 2 hasta que I vale n más 1 se compara con él cuando I vale n más 1 entonces sale del ciclo for ¿bien? y esto es para los tres casos posibles para los tres casos esto el for hace lo mismo ¿ya? independiente de cómo viene el arreglo de entrada ¿ya? entonces tanto en el mejor caso como en el caso promedio como en el peor caso el for siempre hace n comparaciones de ahí tenemos n operaciones que vamos a ir acumulando entonces hay que sumar n más lo que hace el y bien ahora miren la línea del y se ejecuta siempre una vez por cada una de las n iteraciones n-1 iteraciones del for ¿por qué? porque para todo valor de I vamos a entrar va a llegar al y J va a ser mayor que cero porque como I parte de 2 lo más cerca de cero que va a estar que J va a valer 1 que es la primera ejecución va a comparar eso y también va a comparar esto y al comparar esto esto es falso y va a salir del while y no va a ejecutar más ¿por qué? porque el arreglo está ordenado estoy en el mejor caso por tanto el while se ejecuta una vez por cada iter haciendo el for y el for dijimos que se ejecuta n-1 veces ¿ya? por tanto vamos a acumular 2 por n-1 ¿por qué? porque n-1 veces entran en el ciclo for y cada vez que entran en el ciclo for el while tiene que ejecutar dos comparaciones la del J mayor que cero y la del I mayor que aquí ¿ya? entonces el while acumula 2 n-1 ¿ya? por tanto tenemos que el mejor caso posible son las n del for más las 2 n-2 que hay en el while en total 3 n-2 ¿ya? ¿dudas con esto? por favor dígame o coméntenme ¿se entiende lo del while? ¿por qué es 2 n-1 o 2 n-2 2 por n-1 o 2 n-2 ¿se entiende? necesito que alguien me conteste ¿se entiende? ¿se entiende? en lo personal entiendo ya ¿hay alguien que no esté entendiendo? por favor no tengan miedo en preguntar así que saquemos esto si yo la primera vez que vi esto no lo entendía al comienzo así que cuando era el 1 así que vamos ¿estamos todos claros con esto? parece que sí ¿ya? bueno entonces en el mejor caso ejecutamos 3 n-2 operaciones ¿ya? pueden ver que esto es lineal en el mejor caso porque esto es el mejor caso insert chance cuando el algoritmo está ordenado entonces no hay que hacer inserciones solamente avanzo el i hasta llegar al final ok analicemos ahora el peor caso ya dijimos que en todos los casos la lineal force ejecuta n veces ¿cierto? acumulamos n ahora analicemos el while en el peor caso miren dijimos que el while tiene ahora el peor caso primero digamos ¿qué es lo que es el peor caso acá? el peor caso es cuando el algoritmo está cuando el algoritmo está está ordenado de forma decreciente bien cuando el arreglo está totalmente decreciente es el peor caso para el inserción ¿por qué? porque va a tener que hacer para cada aquí va a tener que hacer un corrimento de todos los elementos que están a la izquierda de aquí hasta que j vale 1 también va a tener que el primer elemento también insertarle aquí al inicio porque es la menor que todo el elemento aquí hay que insertarle al inicio por tanto hay que correr todo el elemento una celda hacia la derecha ¿ya? es el peor caso del inserción analicémoslo dijimos que el while tiene un an con dos comparaciones que siempre se evalúan estas dos siempre se evalúan salvo cuando j vale 0 cuando j vale 0 porque en el peor caso recuerden que al hacer los corrimientos vamos a llegar a que j vale 0 ¿ya? y se va a salir recuerden lo que teníamos acá por ejemplo si acá tuviésemos ahora un elemento que es un 2 ¿ya? entonces nuestro n vale 6 y ahora tomamos igual 6 para el 2 la aquí vale 2 ¿cierto? j vale y menos 1 que vale 5 ¿ya? y aquí tenemos el elemento 6 ¿cierto? que es un 2 supongamos ¿ya? entonces entra aquí ¿cierto? y vale n perfecto este es el valor de i aquí le podemos poner igual y toma y toma estos valores ¿cierto? estamos en este valor y vale 6 perdón ahí está y vale 6 la aquí en este caso ahora vale 2 ¿cierto? que es el a sub n que está acá y j vale y menos 1 que es 5 entonces ¿j es mayor que 0? sí porque j vale 5 y esto ¿es mayor que el aquí? sí ¿es mayor que 2? se corre y se pone allá el 14 decrementamos j pasamos a 4 ¿cierto? ahora pregunta ¿esto es mayor que 2? sí entonces esto se copia allá y se decrementa j a 3 pregunta a sub 3 ¿qué vale 7? ¿es mayor que el aquí? ¿qué vale 2? sí entonces este se copia allá y se decrementa j ¿cierto? estamos en 2 2 sigue siendo mayor que 0 note que todas estas veces se han ejecutado ambas se ejecuta la primera y la segunda y ambas se cumplen y entran se ejecuta esta y la segunda ambas se cumplen y entran estamos ahora que j vale 2 y pregunta j mayor que 0 sí y a sub 2 que vale 5 es mayor que el aquí que vale 2 sí entonces entra al y y copia el 5 a la derecha y decremente j en 1 ¿ya? j vale 1 ¿ya? pregunta j mayor que 0 sí y a sub 1 mayor que el aquí sí 3 mayor que 2 entonces entra al y copia lo corres a la derecha decrementa j ¿ya? y mire lo que pasa ahora vuelve arriba en el while y dice ¿j es mayor que 0? no no es mayor que 0 no es mayor que 0 esta que está aquí la sub j mayor que aquí no se ejecutó se ejecutó solamente la primera porque llegó cuando j valía 0 entonces ¿qué hace? se sale y por supuesto hace a sub j más 1 como j vale 0 j 1 es 1 y pone aquí de aquí que vale 2 y deja el arreglo totalmente ordenado ¿ya? pero lo que dice acá el while tiene un and con dos operaciones que siempre se evalúan ambas se evalúan salvo cuando j vale 0 que es el caso que dijimos acá cuando j vale 0 solamente se ejecuta la primera y sale del while ¿ya? sin evaluar la segunda condición por lo tanto ¿cuántas operaciones se ejecutan? tenemos n-2 para los casos cuando j vale 0 ¿por qué? y aquí mucha atención porque aquí esto es la clave de entender cada vez que entra en el for el while se ejecuta muchas veces salvo muchas veces hasta que j vale 0 ¿cierto? por tanto si yo me olvido de todas las otras veces y considero la comparación cuando j vale 0 ¿cuántas veces j vale 0 en este algoritmo? vale exactamente n-2 veces ¿ya? ¿por qué? porque porque aquí se entra en el for se entra de d igual 2 hasta n ¿ya? y en este caso parece que tiene que ser n-1 no n-2 a ver n-2 para el caso cuando j vale 0 j vale 0 ya cuando por ejemplo cuando y vale 2 ejecuta ejecuta y ahí vale 1 ya en este caso ya esto no quiero que tenga un pequeño error puse n-2 porque puse n-2 creo que debería ser n n porque siempre sale una vez siempre sale una vez sí aquí debería ser n y lo voy a corregir aquí voy a corregir aquí no se vayan acá si tengo acá el voy a corregir la slide claro esto es analysis in search in search in search in search in search in search peor caso ok ahí sí en realidad acumula n cuando j vale 0 ahí sí acumulamos n ¿por qué? porque en el for entra no entra n entra n-1 veces ahí está ahí sí entra n-1 veces al for ¿cierto? las veces válidas entra cuando y vale 2 cuando y vale 3 cuando y vale 4 etc. ¿ya? entonces entra menos 1 veces al for por tanto j vale 0 menos 1 veces que es para cada iteración del ciclo for ahora tenemos que se ejecutan ambas es decir j mayor que 0 y a la vez compara esta que está acá a su j mayor que aquí que siempre a su j es mayor que aquí se ejecutan ambas cuantas veces en todas las otras iteraciones del for ya perdón en todas las otras iteraciones del ciclo y ¿ya? quiere decir que por ejemplo cuando y vale 2 cuando y vale 2 entramos en el ciclo for preguntamos j es mayor que 0 sí porque j vale 1 porque j igual a y más y menos 1 entonces j es mayor que 0 porque j vale 1 y también a su j es mayor que aquí y entra se ejecutaron las 2 y a la siguiente como decrementa j j vale 0 ese análisis ya lo tenemos con j igual 0 que el primero pero se ejecutó acá una vez la condición while cuando compara cuando las dos condiciones son verdaderas ¿ya? eso cuando y vale 2 la línea azul del while se ejecuta una vez con las dos condiciones verdaderas y se ejecuta una vez solo cuando j cuando la primera es falsa y se sale porque j vale 0 ¿ya? por tanto esto va a acumular dos que son en la condición de LAN dos comparaciones por cuando y vale 2 lo ejecuta una sola vez cuando y vale 3 lo ejecuta dos veces cuando y vale 4 lo ejecuta tres veces y así hasta n-2 ¿ya? ¿por qué n-2? en realidad el mismo problema en delante es hasta n-1 n-1 porque porque entra n-1 veces en el ciclo 4 ¿ya? entra menos 1 veces en el ciclo 4 desde igual 2 hasta igual n entonces esto es para todos los casos cuando j vale j mayor que 0 ya que a estar ordenado decrecientemente igual se ejecuta hasta que j valga 0 ¿ok? entonces acumula esas y esas más las n del ciclo 4 ¿ya? por tanto esto tiene que ser la sumatoria de n más n-1 no n-2 ¿cierto? y la suma de j igual a 1 hasta n-1 lo estoy corrigiendo estoy a ver aquí estoy corrigiendo este valor y este valor a n-1 ¿ya? que es lo que dijimos acá n-1 y n-1 ¿ya? lo estoy corrigiendo aquí entonces n-1 la suma hasta n-1 ¿cierto? entonces ahora la sumatoria va a cambiar aquí tenemos 2n-1 2n-1 estoy corrigiendo ese 2 que está ahí más 2 veces por n-1 por n ¿cierto? n-1 por n ¿cierto? entonces enviamos n por n-1 en la sumatoria de los primeros números naturales ¿ya? ahí sí esa es la línea de i me falta corregirla de abajo entonces tenemos que este es el peor caso del insertion source en este modelo de comparaciones acá tenemos 2n-1 es lo que está aquí y aquí tenemos la sumatoria 2 por la sumatoria desde j igual a 1 hasta n-1 eso es n-1 por n partido por 2 los dos se van ¿cierto? y me queda 2n-1 más n cuadrado menos n eso debería darme ¿cierto? 2n-1 ¿cierto? ¿de dónde tengo ese? un momentito acá 2n-1 más n cuadrado ¿cierto? menos n menos n pero debería ser eso y eso es vamos por parte ahí eso que está ahí tengo acá 2n-1 si me equivoco usted me tiene que ayudar acá perdón 2n-1 que está ahí y esto que está aquí los dos se van y me queda n cuadrado menos n n cuadrado menos n entonces si sumamos esto me da n cuadrado más n menos 1 ¿cierto? n cuadrado perdón más n menos 1 ¿cierto? es lo que da acá ahí sí esto que está aquí es n cuadrado más n menos 1 ¿bien? esta es la cantidad exacta de comparaciones que se hacen ¿cierto? en estas dos instrucciones que están en azul del insertion sort en el peor caso ¿ya? recuerde que el foro hace una comparación implícita y el while hace 1 cuando j vale 0 o hace 2 si j es mayor que 0 ¿ya? y en el peor caso para cada iteración del i va a entrar muchas veces en el while ejecutando estos dos que este análisis que está aquí salvo cuando j vale 0 ¿ya? que lo hace una sola vez ¿profe? cada valor de i dígame cuando el j es igual a 0 siempre va a ser solo una vez más si es que fuera un número más grande ¿o no? o puede que lo hagan más de dos veces claro cuando j vale 0 cuando j vale 0 se sale inmediatamente el while ¿cierto? sí que no cumple la primera se sale inmediatamente el while por tanto lo hace solo una vez por cada valor de i por cada vez que entra el for ¿ya? por eso en total lo hace n-1 veces porque entra n-1 veces al for ¿se entiende ahora esa parte? sí, sí ahora sí ya ahora como entra n-1 veces al for ¿ya? yo tengo que esta sumatoria desde 1 hasta n-1 ¿por qué? porque la primera vez cuando i vale 2 las dos se van a ejecutar una sola vez ¿cierto? como j vale 1 ¿cierto? porque j igual a i menos 1 j vale 1 y a su j mayor que ki entra y j ya vale 0 ¿cuántas veces se ejecutaron las dos? una sola vez cuando i vale a 2 por eso que una sola vez cuando i vale 2 cuando i vale 3 se van a ejecutar 2 veces las dos cuando i vale 4 se van a ejecutar 3 veces las dos ¿ya? y por eso está por 2 porque son 2 estoy haciendo las dos comparaciones toda esta cantidad de veces ¿ya? y eso me queda una sumatoria y el cálculo después ya es más sencillo ¿ya? pero todo el análisis mire para mí importa más esto que está aquí que esto que está acá o sea si si ustedes logran expresar esto hasta ahí hasta ahí yo le aseguro que tienen por lo menos 5 sobre 7 puntos buenos pero esto es lo importante el análisis y que lo pueden expresar matemáticamente después puede que se equivoquen en el cálculo de una sumatoria no sé si tienen que calcular un límite no sé ya pero en este curso no estamos evaluando eso yo estoy evaluando que ustedes pueden analizar ¿ya? ahora mire yo me acabo de dar cuenta con ustedes que yo había puesto N-2 acá en ambos casos entonces eso estaba malo entonces eso es análisis ¿me entiendes? y puede pasar porque yo lo trato de hacer esto es lentísimo escribir todo esto entonces a veces yo lo hago muy rápido y uno comete errores por supuesto ¿ya? y yo no lo voy a condenar a ustedes porque se equivoquen en un cálculo algebraico pero sí tiene que haber un razonamiento algorítmico en su análisis ¿bien? entonces tenemos la cantidad exacta de comparación en el peor caso y también en el mejor caso ¿ya? y ahora está está el caso promedio que esto ahí dice tarea es para ustedes ¿ya? para que lo ejerciten para que lo ejerciten yo también lo voy a hacer acá a manito en mi cuaderno y comenzando y comenzando la siguiente clase yo les voy a preguntar ¿cómo les fue con esto? y y ustedes me dan su número y vamos viendo si coincidimos ¿ya? ¿por qué? recuerden que el análisis va a ser muy parecido muy parecido al peor caso que hicimos acá ustedes pueden ver el video acá y ver ver en detalle para que puedan hacer ustedes el caso promedio el caso promedio en el caso promedio ¿qué pasa? es cuando el y se ejecuta no desde j igual y menos uno hasta j igual cero sino que el y se ejecuta desde j igual y menos uno hasta la mitad ¿cierto? lo tienen que aceptar en la mitad del arreglo semiordenado ¿ya? el primer caso el arreglo estaba totalmente ordenado no hacía inserciones en el peor caso el arreglo estaba ordenado decrecientemente tenía que hacer todas las inserciones y hacer todos los corrimientos ahora va a ser la mitad de los corrimientos es promedio por cada iteración del y ¿ya? eso tiene que considerar entonces lo tienen que hacer eso bien hasta aquí va a quedar esta clase ahora para la clase siguiente bueno está esta tarea y los que no han podido leer la lectura 2 por favor háganlo háganlo yo no le voy a exigir que la lean pero ahí van a salir muchas dudas y van a poder recordar las cosas que estamos haciendo ahora ¿ya? porque esto está hecho en base a ese documento lo que hicimos hoy día está hecho en base a ese documento y bueno viene de la próxima clase lo que es notación asintótica y ahí vamos a ver muchas álgebras vamos a ver muchos logaritmos ¿me entienden? y ojalá puedan yo sé que esto va a ser una lectura un poquito extensa pero una lectura complementaria que les voy a dar yo sugerida y complementaria que es la sección 3.1 del Cormen no sé si algunos leyeron la primera sección de introducción el primer capítulo que tenía como ocho páginas ojalá lo hayan leído algunos porque les va a ayudar pero la sección 3.1 ¿dónde tengo esa? a ver aquí está la sección 3.1 tiene que ver con el crecimiento de funciones ¿ya? la sección 3.1 entonces ojalá puedan leerlo puedan analizarlo un poquito porque acá se habla de lo que es la notación O grande omega grande O chiquita omega chiquita la notación tita y todas esas cosas las vamos a ver y hay un apartado por si alguno no tiene muy fresco el trabajo con potencias con logaritmos con límites que a veces se usan ya no hay gran cosa pero por si acaso hay un apartado también que lo pueden revisar les va a ayudar mucho bien chicos ¿tienen alguna duda? ¿alguna duda? ¿alguno de ustedes? ¿qué capítulo había que leer? la sección 3.1 del Cormen el 3.1 no los capítulos completos solamente el 3.1 ¿ya? el 3.1 eso y si no tienen fresco lo de los logaritmos y por lo menos potencia el mismo en el 3.1 sale como un resumen pero basta con el 3.1 son un par de páginas ¿ya? así que y si no alcanzan a leerlo a jueves no importa pero van a tener después el fin de semana y ojalá lo pueden hacer también o su hora de trabajo autónomo ya chicos yo voy a subir esta clase de YouTube para que ustedes la tengan y nos estamos viendo pues ya si no hay más dudas les dejo liberados y que tengan una buena semana de trabajo ya chicos chau gracias profe chau 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 Gracias.